Vamos a partir de una forma hexagonal para hacer unos tejados. Entonces, si por ejemplo marco aquí, cada 20 grados, yo tengo el hexágono regular, inscrito en la circunferencia. Eso quiere decir que la disposición pasaría por esta línea, que sería paralela a esta de abajo, esta que lo sería a esta de aquí, y esta a esta de aquí. Y ahora, cogiendo esa misma circunferencia, marcamos el centro de la misma, entonces cogemos dos diámetros. Vamos a coger, por ejemplo, este punto, este, este y este. Entonces marcamos ahí los dos ejes, para tener el centro de la configuración. Y vamos a manejar ahora el otro eje. Pues por este punto y este otro. Bueno, hacemos otra circunferencia concéntrica con la que tenemos. Vamos a darle, por ejemplo... Está un poco desviada. Buscamos los ejes e intentamos hacer una concéntrica con la anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es... Si por ejemplo mantengo que por aquí viene una forma... Vamos a hacer que sea ortogonal. Vamos a poner aquí líneas ortogonales. A esta, ortogonal a esta, etc. Y así con todos. Si hago aquí la tangente... Tengo aquí ya distintas formas rectangulares tangentes a la circunferencia interior. Una vez que tengo esto, imagino, para hacer una forma de un tejado a cuatro aguas, que tenga igual pendiente. Lo único que tengo, los distintos faldones, lo único que tengo que hacer es las bisectrices por cada uno de los vértices. Obteniendo aquí dos puntos por donde pasa la cumbrera. Bueno, pues eso sería realmente... Si le damos un poco de sombra para que se perciba mejor... El plano este... Y luego este otro plano. Que le damos un poco más de oscuridad. Bueno, sería algo como esto. Y vamos a representar todo esto y calcular la intersección entre ellos. Para tener una apreciación de lo que podría quedar. Entonces, si mantenemos que aquí tenemos este detalle... Vamos a hacer incluso... Que sobresalgan estos detalles. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, que vengan... Incluso más salientes que esto. Para que tengan más interés. Entonces, todos van a sobresalir lo mismo. Como vemos, sobresalir un poco respecto a esto. Perdón. Es por aquí. Lo mismo. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Entonces, una vez ya que tenemos esto... Pues simplemente haríamos la cumbrera para esta... Y viene por aquí hasta que corta esta otra. Entonces, ¿cuál sería la solución? Por ejemplo... Un tejado que viene por aquí... Y otro que se ensambla... Por ejemplo, por este lado. Con la misma anchura... Hacemos esta línea. Y esto sería la bisectri de estas dos líneas. Corta aquí. Y en este punto también la bisectri de esta línea y esta. O sea, que vendría por aquí. Y a partir de un punto aquí... Pues que esto ya bajara. Igual que aquí. Eso quiere decir que corta en este punto. Y ahora este punto... Pues realmente... Y este, como está en el mismo plano... Esta sería la intersección. Pero para evitar aquí este tejado... Este trozo de tejado... Lo que podemos es ampliar aquí... El trozo que corresponde... A esto para que... No tenga aquí una superficie... Que aunque tiene algo de pendiente... Pues... Aprovechando esta cumbrera... Y ampliando esto... Pues tendríamos directamente... Que... Se metería... Sobre el otro tejado... Pues de esta manera. Bueno... Sería una forma... Más óptima... De hacer el acabado... Para esto. O sea que... Si realmente aquí... Iba a terminar el tejado este... Aquí detrás... Pues ahora ya... Nosotros le metamos aquí... Un fragmento. Bueno... Pues dicho esto... Sobre este tejado... Manteniendo esto... Y haciendo estas formas... En cada una de las esquinas... Pues ya tendríamos... Algo como esto. Tenemos esto... Y aquí llegaría... Siempre... Hasta... El final. Esto llegaría aquí... Hasta ese punto. Y ahora... Al llegar aquí... Pues siempre este... Está completo. Y así con todos. Corta aquí... Y unimos. Bueno... Pues esa sería la solución... A este ejercicio. Ahora nos metemos aquí... Otra vez. Unimos... Y unimos. Nos metemos aquí... Y lo mismo aquí... Con lo cual... Ya tendríamos completo... Sombreamos aquí... Por una zona... Sombreamos aquí esto... Por ejemplo... Esto... 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 Etcétera. Y ahora... Remarcamos... Las líneas principales. Aquí... Deja ver... Algo... Todavía... De la esquina... Ahora, ya tendríamos que... Que... En... 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 Bueno... Y así... Todo sería... Igual. es tal y como dijimos, esto sobresale un poco, y viene por aquí, y lo mismo para todos, y aquí igual. Bueno, por último, ya si hemos sombreado esto, pues también habría que sombrear el interior para esto, proyectar algo de sombra aquí, también un poco por debajo aquí, y de este lado. Lo mismo aquí, y aquí. Bueno, pues esa sería la solución final. Decíamos simplemente que una vez que teníamos esto, que le ampliábamos aquí este fragmento. Ya tendríamos ahí una serie de tejados entrelazados, aumentándole este trozo. De manera que nos quedara así, aunque, como tenían la misma anchura, este punto coincidía sobre la cumbrera, o sea que sería como esto, así. Entonces ya podríamos remarcar las líneas finales del dibujo. Se supone que todos los prismas son iguales. Bueno, pues como vemos, queda un hexágono, debe quedar un hexágono regular en su interior, aquí, y ese mismo hexágono es el que se podría formar también, si por ejemplo cogemos los vértices exteriores. También otro hexágono regular con las esquinas, pero girado respecto al anterior. Gracias. 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 Gracias.